Voy siguiendo el rumbo Que marca mi corazón En el silencio me espero Me espero en la razón Solo así me encontraré Mi lugar en mi lugar No me importa que me entiendan Yo sé que tengo que hacer Será seguirme a mí mismo No me podrán detener Solo así encontraré Mi lugar en mi lugar No me importa que me entiendan 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 Gracias.